¡No! 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 ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Please! ¡I beg you! Hoy les voy a presentar 7 películas que en su momento fueron censuradas, prohibidas en muchos países y que generaron muchísima controversia. Algunas siguen prohibidas en algunos países hasta el día de hoy. Antes de entrar en detalles, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir para que nuestra comunidad siga creciendo. También les invito a que pasen por nuestra nueva tienda virtual y que encuentren artículos para todos los gustos y los verdaderos amantes del cine, como este t-shirt que tengo hoy puesto. También podrán encontrar regalos para sus amigos. Recuerden también que pueden suscribirse como miembros exclusivos de nuestro canal y así apoyar nuestro proyecto. Iniciemos con la película del año 1974, La Masacre de Texas, del director Tom Hopper. Reconocida por muchos historiadores de cine como uno de los mejores films del género de horror y una de las precursoras del género slasher, esta película fue muy controversial en su momento por la excesiva carga de violencia. Esa historia de estos muchachos que van en un road trip por Texas y terminan en poder de unos caníbales, de Letterface, ese asesino que se ha vuelto icónico en el cine. La película fue prohibida en más de 10 países, incluido Alemania, Singapur, en parte del Reino Unido también. Esta película en su momento fue toda una sensación y obviamente esa controversia ayudó a que la película ganara estatus de culto. El acorazado potenki del año 1925 es más conocida por el aporte que hizo en el cine, sobre todo en el aspecto de la edición. Sergi Eisenstein fue uno de esos pioneros en la edición y ese aporte que hizo el acorazado potenki permanece aún hoy en día. Pero en su momento, esta película que se estrenó en medio de las dos guerras mundiales, causó muchísima controversia porque enseñaba la sublevación de unos marineros ante unos oficiales, un hecho real ocurrido en Rusia. Esto hizo que gobiernos en Francia, sobre todo y en el Reino Unido, decidieran prohibir la película porque temían que sus fuerzas armadas reaccionaran de la misma manera. Esta película de Sergi M. Eisenstein es una de las películas pilares de la historia del cine, pero en su momento fue una película muy controversial y una de esas películas que también fue prohibida por muchísimo tiempo. Para muchos, La Naranja Mecánica del año 1971 es la obra más importante de Stanley Kubrick. Esta película sigue la aventura de Alex, interpretado por Marko McTowell, y cómo termina en prisión y luego sometiéndose a un programa especial para rehabilitarse y así reducir su condena. La película fue muy criticada por la forma como presentaba la violencia sexual y además toda esa violencia gráfica que la película tenía. En su momento, muchísimos países como Brasil, Singapur, prohibieron la película y estuvo prohibida por décadas en países alrededor del mundo. Incluso Stanley Kubrick y su familia recibieron amenazas de muerte y el director se vio obligado a retirar la película de los cines del Reino Unido, donde permaneció fuera de las salas por muchísimo tiempo y aún hasta su muerte en 1999 era muy difícil de encontrar la película en el Reino Unido. La última tentación de Cristo del año 1988 es la película que quizás ha permanecido por más tiempo prohibida alrededor del mundo y también que más países la prohibieron. Esta película de Martin Scorsese obviamente tiene el tema religioso. La iglesia católica se involucró y prohibió la película por la forma en como presentaba a Jesús y esas tentaciones que tuvo. La película aún hoy en día sigue siendo prohibida en países como Filipina y también en Singapur, donde Netflix se vio obligado a retirarla de su plataforma debido a que el gobierno les obligó a hacerlo. Otra película sumamente controversial fue Holocausto Caníbal del año 1980. Este falso documental se apoyaba en la idea del found footage o del material previamente grabado que se utiliza para la película. Su director, el italiano Ruggero Deodato, incluso fue condenado a prisión por obscenidad y asesinato. En la película veíamos a un grupo de personas siendo devorados por unos caníbales y se suponía que todo esto era real. Cuando la película llegó a Italia fue confiscada, pero se encontró la forma de sacar algunas copias. El director pidió a sus actores que permanecieran ocultos para aumentar el morbo y que la película ganara más notoriedad. Al final los actores aparecieron y el director pudo salir de prisión, pero todo lo que esto conllevó creó muchísima controversia y la película fue prohibida en más de 50 países y en algunos sigue siendo aún una película que no se puede encontrar. Saló del año 1975 o los 120 días de Sodoma del director Pierre Paolo Pasolini. Es una de las películas que más controversia causó. En su momento fue prohibida en Italia, Reino Unido, Canadá, Finlandia. Al día de hoy sigue estando prohibida en países como Irán y Singapur. La película no estuvo prohibida en Estados Unidos de manera total, pero hubo un incidente muy particular donde un dueño de una tienda de videos rentó la película y terminó siendo arrestado. Al final directores como Martin Scorsese salieron a defender la película y el hombre pudo salir también de prisión. El último tango en París del año 1972 dirigida por Bernardo Bertolucci es otra película que fue prohibida en países como Brasil, Italia, Venezuela. Alrededor del mundo causó muchísima controversia y esas declaraciones de María Schneider posterior hicieron que la película aún cobrara un estatus más oscuro. El director Bernardo Bertolucci y Marlon Brando fueron acusados por la actriz María Schneider de abuso, un abuso en el set y que ella se sintió prácticamente violada. Es una de esas películas míticas del cine y que obviamente presenta una actuación fenomenal de Marlon Brando, pero que en su momento fue prohibida y al día de hoy sigue siendo una película muy controversial. Espero que hayan disfrutado este video y que se motiven a buscar estos films. Algunos sí son un poco difíciles de ver, pero de verdad que marcan parte de la historia del cine. Los espero en un próximo video de Cinema Foro y recuerden suscribirse y también compartir con sus amigos.